Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy os traigo otro mazo de estándar, original, distinto, poco jugado, pero bastante bueno y bastante efectivo La Monogreen Stumpy, sí, un mazo mono verde Stumpy, bastante potente, con mucha recursividad y muchas sinergias Aunque están escondidas, pero están ahí, ya las iréis viendo ahora en las partidas Os voy a comentar como siempre un poco la baraja, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo del mazo Para que podáis exportar a Magigarana y jugarlo, y luego nos echamos unas partiditas Lo primero, es mono verde, entonces es un mazo muy simple, pero ya digo que tiene algunas cosillas escondidas La mejor criatura verde de coste 1, de hecho prácticamente la única criatura verde de coste 1, el coleccionista de pieles Agresiva, porque también podéis considerar la gansa dorada como una buena criatura de coste 1 Efectivamente lo es, pero tiene menos sinergia en este mazo y por eso en esta versión no la llevamos El coleccionista de pieles va a crecer todos y cada uno de los turnos de este mazo O sea, con este mazo, porque todas las criaturas que ven a continuación son siempre cada vez más grandes Turno 2 más grande, turno 3 más grande, turno 4 más grande y así sucesivamente Hasta fuerza 5, que es lo máximo que tenemos Pero bueno, hasta fuerza 5 ya puede crecer el coleccionista de pieles, está guay Luego en el turno 2, llevamos 3 copias de Luda del Paraíso Que normalmente la vas a usar para dar mana, pero también ataca si hace falta Por 2 es un 2-1, no está mal, con antimaleficio cuando está anderezada Y 4 copias de Guardián de la Cámara de Crecimiento porque cuando esas partidas se alargan un poquitito Contra control, contra mazos midrange que intentan estabilizar la mesa Tú aquí en esta única criatura tienes 4 criaturas realmente Y además tiene un combo bastante curioso el Guardián de la Cámara de Crecimiento con el Gran Tromledge La idea es la siguiente, os lo voy a explicar Gran Tromledge cuando entra una criatura en juego Le pones un contador más 1-1 a esa criatura Pues bien, con el Gran Tromledge en mesa Jogas un Guardián de la Cámara de Crecimiento Y esta habilidad de más 1-1 va a la pila Pues en respuesta a la habilidad del más 1-1 Lo que haces es activar la habilidad del Guardián Le das más 2-2 O sea, perdón, sí, le pones 2 contadores más 1-1 De tal manera que se convierte en un 4-4 Activas su habilidad y buscas otro Guardián Y luego se resuelve la habilidad del Gran Tromledge Y le pones el contador más 1-1 Sube a 5-5 y vuelves a buscar criatura ¿Vale? O sea, esa es una de las primeras opciones Que los puedes convertir en 5-5 y buscarte dos criaturas Lo digo porque si el bicho tiene contadores más 1-1 Ya no puedes adaptarlo, ¿vale? Entonces tienes que adaptarlo antes de que se ponga el contador más 1-1 Otra opción, que también mora Es con el Gran Tromledge en mesa Juegas un Guardián de la Cámara de Crecimiento No haces nada, se le pone el contador más 1-1 Y buscas el siguiente Guardián de la Cámara de Crecimiento Que lo juegas Y vuelves a poner un contador más 1-1 Y por tanto, vuelvas a buscar otro Y lo vuelves a jugar Entonces, con 6 de mana puedes poner 3-3 en mesa ¿Vale? Entonces tienes dos formas de jugarlo O bien, a 5-5, perdón Que es mucho más caro en cuanto a mana Costaría muchísimo mana, claro Costaría 5 cada uno de ellos Pero serían 5-5 O puedes jugar 3-3 a un coste de 2 cada uno de ellos Que además robas carta cada vez que juegas criatura Así que seguramente, teniendo en cuenta que tienes un Gran Cromledge Merezcan más la pena 3-3 Con cada uno de ellos vas a robar cartas O sea, es una... La fiesta de la espuma, ¿vale? Lo que pasa es que es una combinación complicada Llegar a juntar Cromledge con Guardián de la Cámara de Crecimiento Vale, llevamos 3 copias de Hidra Voraz Es un mazo que junta mana relativamente fácil Sobre todo ya luego más adelante tienes las Nisas y el Gran Cromledge Pero al principio, bueno Gracias a las duras del paraíso Pues llegar a 4-5 de mana es relativamente fácil Y hacer el trabajo de la Hidra Voraz Que es matar criaturas o ser gigantesca Y ya luego al final de la partida Pues es monstruosa 15-16 y cosas por el estilo, ¿no? Vale, de coste 3 Veste no moraliza Pero cuando he dicho antes que el único coste 1 del mazo Es el coleccionista de pieles Mentía, no es el único coste 1 Veste no moraliza Primero la juegas como 1-1 Y luego en el tercer turno como 5-5, ¿no? El problema del mazo Que a veces no tienes ese 1-1 Para poder atacar con la Veste no moraliza Pero bueno, merece la pena Porque es tu criatura más grande ¿Vale? Y al ser la criatura más grande de todas las que tienes Va a ayudar mucho a que el coleccionista de pieles crezca Va a ayudar mucho a jugar el Gran Cromledge Merece la pena realmente, ¿vale? A veces es cierto que te la comes con patatas Pero a veces también es muy buena Solo para bloquear contra otros mazos agresivos Así que hace su trabajo Bueno, todo un aplastador Hoy en día Todos los mazos están llevando 2 Todos los mazos con verde ¿Se entiende? Están llevando 2, 3 copias De pronto de un aplastador De base Y a lo mejor de banquillo también El caso es que Como hay tantos fuegos de la invención Hay hornos El combo del horno y el gato Y este tipo de cosas Esta criatura Que por sí es buena Ojo, por 3 es un 3-4 No está nada mal en cuanto a estadísticas Para una mono verde Stompies Perfecta Tiene esa herramienta Esa utilidad Que la hace muy muy popular últimamente ¿No? Vale, llevamos 3 copias del chorbo El lord del coto de Garen Simplemente porque es Por coste 3 es un 4-4 Seguramente un 5-5 al siguiente turno Un 6-6 Un 7-7 Es monstruosa Vale, es legendaria Así que llevar 4 copias Puede ser excesivo Con 3 copias vas guay Y muy buena El yorbo es tu gran criatura poderosa Digamos, ¿no? Para meter en el tercer turno Luego cuarto turno Obviamente Mono verde agresiva Pues 4 bestias buscadas Es buenísimo que tenga prisa Porque, claro Este mazo contra que es frágil Es frágil contra los removals masivos Te hacen una ira Has perdido todas las criaturas Pero haces Hop Top Bestia buscada Pin Toma, 4 Te sigo pegando, ¿no? Entonces es muy buena en ese sentido Es difícil de bloquear por mazos De criaturas pequeñas Tiene toque mortal O sea que puede matar cualquier cosa Tiene vigilancia para atacar Y bloquear a la vez ¿Qué más se puede decir de esta carta, no? Seguramente ahora mismo Una de las mejores cartas de estándar Y luego 3 copias de Vivian Que es un removal, ¿vale? Hace que tus criaturas luchen Es luchar, ¿verdad? No No es luchar Es que siempre tengo Como hay cartas que hacen luchar Y otras que hacen daño Esta hace daño solamente No es luchar Tu criatura no recibe el daño Solamente lo hace Así que la puedes usar a modo de removal O a modo de do Para tus bichos Y que sean los más gordos Volvemos a lo mismo de antes Contadores más uno más uno Tiene sinergia con El guardián de la cámara de crecimiento ¿Vale? Y 3 copias de Nisa Pues el mejor Prince Walker verde Uno de los mejores Prince Walkers Monoverdes De la historia Por no decir el mejor prácticamente Junto al Garruk original quizás, ¿no? El Garruk de Lorwyn Me estoy refiriendo Bueno, ya sabéis lo que hace Nisa, ¿no? También hace que tus Tu mazo se pueda recuperar De iras de Dios Porque conviertes a tus criaturas Tus tierras en criaturas Y además que generas Una cantidad ingente de mana Para poder hacer el loco Con cartas como Gran Kromlech O Hidra Voraz, ¿no? Por ejemplo Luego por último Pues las tierras 22 bosques Y un par de copias Del castillo del Koto de Garen Para generar aún más mana Para tus criaturas Es una pequeña Un pequeño extra de mana Pero es algo A partir de la quinta tierra Es un doble Es una tierra que da dos En lugar de uno Al principio no hace nada más Que dar mana verde Pero luego ya digo Es como si diese dos Solo para criaturas Cuidado, ¿eh? Es solo para criaturas O activar habilidades de criaturas O sea, no puedes jugar La Nisa o el Kromlech Con la habilidad especial Del castillo del Koto de Garen Bueno, un mazo muy chulo Ya sabéis que este mes Este mes estoy Estoy rankeando Estoy rankeando a tope Para llegar a Mítico Y vamos a jugar en todas las partidas Seguramente Y otra cosa súper importante No os olvidéis Este fin de semana En directo El domingo por la tarde Voy a retransmitir en directo Aquí en Youtube Las finales del Mythic Championship De Magic Arena En el cual esperemos Va a ser la final O sea, el top 8 final Los últimos 8 jugadores Durante todo el día No sé a qué hora exactamente Empieza 5 o 6 de la tarde Seguramente Horario de España UTC más 1 Y durará 8 o 9 horas Pues las transmitiremos enteras No sé si lo visteis El anterior El anterior coberaje O casteo Que dice del Mythic Championship De Magic Arena Pero fue espectacular Nos lo pasamos Genial Fue divertidísimo Y este va a ser mejor Porque en el anterior El metajuego estaba Plagado de ocos Y fue un rollo Fue asqueroso Pero este Este metajuego Está muy variado Muy divertido Así que No os lo perdáis ¿Vale? Este domingo por la tarde Retransmitiremos el Mythic Championship Y quiero batir el récord El récord De gente en directo Que en el anterior Se quedó en 630 personas Creo que fue el récord Hay que superarlo Hay que llegar a Por lo menos a 631 Así que Os espero ¿Vale? No os lo perdáis Esta mano está bien Tenemos turno 1 Turno 2 O sea Turno 1 Turno 2 Turno 3 Turno 4 Y salimos nosotros El mazo sorprende Es mejor de lo que parece Porque siempre piensas Eso va a Monogreen Stumpy Está fuera del metajuego Nadie la juega Y es lo de siempre Bicho, bicho, bicho Bicho Muy plana ¿No? Pero va un poquito más allá Este mazo realmente Esa isla Me hace pensar Que va a ser una Simic Flash O algo por el estilo O una Monoglu Tempo Lo que juguemos ahora Va a ser Contra el Estado Voy a jugar con Necesita de pieles A ver qué pasa Sabe que después O sea, si tiene un counter Se lo va a guardar Para la bestia Lógicamente Es muy posible Que lo tenga Pero si no le gastas Los counters ahora O sea, hay que gastárselos Es más importante Eh, nos sube el token Lo que no sabes Que tenemos otro en mano Buah Una Monoglu Tempo Contra esta salida Ya no puedo hacer nada Bueno, a ver Si nos mata el token 1-1 O si nos contra Lo que voy a hacer Es baitear Con la bestia buscada Voy a ir de cara Con la bestia buscada Nos la va a contrarrestar Pero entonces le damos A poner un token 1-1 Y vamos a atacar Aquí he forzado un poco ¿Vale? Con esta bestia buscada Lo que podría haber hecho Quizás es jugar Y de la voraz Es que la bestia es muy buena No me digas Que no tienes nada O sea Ha perdido ya Es que ha perdido O sea Si juegas Era Simic Flash Por cierto Que hemos visto verde al final Pero si juegas una Simic Flash Y no tienes counters de salida Pues te ocurren estas cosas Claro Eso le pasa a veces A la Simic Flash Ya lo sabéis Los que jugáis Simic Flash Que por cierto Está bastante representada En el Mythic Championship Con modificaciones con cambios Pero bastante representada Hay mucha gente que la está jugando También están jugando mucho La Icet Flash Con rojo en lugar de con verde Así que es un mazo Que está a tope Vale Mientras que salgamos nosotros Vamos a tener siempre Una ventaja importante ¿No? Sobre todo si salimos De coleccionista de pieles O sea Si tienes drop de coste 1 Pensad que no siempre Vas a tener drop de coste 1 Solamente llevas 8 cartas De coste 1 Aquí tenemos un pequeño fallo Seguramente sea una Descai de fuegos ¿Vale? El fallo es que no hemos tenido Drop de coste 2 ¿No? Si Puede ser una Descai de fuegos ¿Tendrá counter? Puede ser una Icet Flash Aún así yo creo que hay que Hay que ir para adelante con esto Es una Icet Flash Vale No es una Descai Todavía no me hemos visto El color blanco Así que Esperemos que no tenga Un segundo counter Para la La Libyan Que es lo que vamos a jugar ahora Yo creo Voy a bajar la Libyan He cambiado de idea He cambiado de idea Porque si nos echa un choque A esto Un gigante aplasta huesos Vamos Si mata el coleccionista de pieles En respuesta a los tokens A los contadores Perdón Que le pongo con la Libyan Es contraproducente Para nosotros No sé si hacer un segundo coleccionista Para hacer mejor esta bestia En el siguiente turno Nada Vamos a intentar optimizar El uso de mana Además Si por ejemplo Mata el token 1-1 Para que no podamos atacar Con la bestia Contra la bestia No sé si habría sido Quizás incluso más lógico Haber contrarrestado Y directamente el token Tendrá más counters ¿Qué creéis? Vamos para adelante Es que el caso Se le acabarán los counters algún día Y cuando se le acaben Entrará la Vivian Y entrará la Nisa Y también ganaremos con ellas Espero Vale Vamos a ver si tiene algún removal Es posible que el coleccionista Muera ahora Efectivamente Sabíamos que eso iba a pasar Pero ojo ¿Tienes algo más? Nos mata el token No es buena idea realmente Porque el token Al final y al cabo Pega de 1 Lo malo es que Bueno ahora Se gira para jugar al gigante Jugamos la Vivian Tiene otro ladronzuelo Tiene un ladronzuelo Perdón Tiene seguro un ladronzuelo Así que cuando se gire Vamos a atacar al primero No he jugado nada antes Porque no me fío un pelo De ¿Doble gigante? Not bad my friend Vamos con la Nisa Esta Nisa Es su final Es cierto que va a poner Creaturas 4-3 Pero nosotros Vamos a poner la Vivian en mesa Le vamos a matar Su bloqueador Espero que no Contrareste la Vivian Es poco probable Que la pueda contrarrestar Se ha girado entero Así que es el final Voy a jugar todo Aquí es cuando él concede Por cierto Le voy a poner los dos contadores Al colegista de pieles Wow Vaya Vaya partida Por la Icetla Se está jugando mucho En el Mythic Championship No quería poner contadores Al 1-1 Obviamente Porque entonces ya no podríamos Estacar con la bestia enamoradiza No tiene nada Que pueda remontar Esta partida Puede tener un Ladronzuelo atrevido Lo que no sé Es porque Bueno, sí Porque estaba muerto Pero yo podría haber jugado mal Por ejemplo Si le hubiese intentado Hacer la Vivian a su criatura Y él en respuesta Me hubiese subido la criatura En respuesta Con ladronzuelo atrevido Ahí yo podría haberlo liado No lo iba a hacer Porque ya lo tenía en cuenta Que iba a tener un ladronzuelo Aún así lo ha hecho Lo ha hecho en su turno En su fase principal Dando por hecho Que ya perdía Bueno, dos partidas muy rápidas Contra mazos Mazos, bueno Mazos del metajuego No No hay mucha pega A lo que hemos visto No me gusta mucho Jugar este tipo de mazos En ranked Pues sencillamente Porque Bueno, los juego un poco De pachangueo O sea, no me quiero estresar mucho Simplemente es por eso De verdad, en serio Pero bueno Como he dicho Que este mes Este mes Estamos en el Road to Mythic Y quiero llegar a Mythic Ya sea en vídeo O en directo O lo que sea Estoy haciendo directos Casi todas las noches Para mostrar Cómo se llega a Mythico En Magic Arena Y además Que quiero empezar Quiero recuperar Ese espíritu competitivo Que yo tenía Hace ya mucho tiempo Que perdí Al crear el canal Cuando creé el canal Al principio Sí Todavía jugaba mucho Y rankeaba mucho Y llegaba a Mythico Todos los meses Además llegaba En construido ilimitado Y poco a poco Con el paso del tiempo Desde que empezó el canal Hace poquito más de un año He ido dejándolo un poco de lado Es una 10 calle de fuegos Probablemente Y me da mucha pena Me da mucha pena El no tener tiempo Porque al crear contenido No sabéis la cantidad De horas que pierdo Simplemente en Leer barajas Leer mazos Yo que sé Ya sabéis lo típico Gestión del canal Comentarios de la gente Mil cosas Al final pierdes Un montón de tiempo En mil millones de cosas Y no haces Lo que tienes que hacer Que es jugar Competitivamente hablando Ya me entendéis Entonces quiero retomarlo Un poquito eso Y este mes Por eso estoy haciendo Los directos por las noches Casi todos los días Estoy rankeando Casi todo el rato Incluso estos vídeos Los subo rankeados Entonces quiero recuperar Un poco ese espíritu competitivo Classic y Carmen Para el Mythic Championship Qualifier Weekend No es imposible Que él tenga un counter ¿Vale? No es imposible Porque podría jugar La Vivian Pero me temo Que puede tener Una placar Así que voy a atacar Simplemente Con la bestia buscada ¿Vale? Y vamos a intentar Jugar esto A ver si lo contraré Esta o no Lo contraré Esta Pues chato Si no contraré Estás nada Estás muerto De hecho El siguiente turno Con la Vivian Somos letales Le matamos a este bicho Con la Vivian Fuegos Más qué El caso es que ha perdido Haga lo que haga Porque pegamos mucho Un clarín Bueno un clarín Le puede valer No porque pegamos De nuevo igualmente ¿Qué pasa aquí? ¿Vamos a ganar A tres mazos Del metajuego Con nuestra mono verde Loca? Sí, sí Ya ha perdido Él no lo sabe Pero ha perdido Cuando jugamos La Vivian Va a conceder Doble Vivian Doble Vivian Intento deciros No quiero engañaros Nunca en nada Ya sabéis que las partidas Las subo en crudo No edito No hago trampas No cojo las partidas buenas Y las malas las quito Y ese tipo de cosas Malas o buenas No quiere decir Ganar o perder Una partida puedes perderla Y ser buenísima Igualmente ¿Vale? Quiero decir No trampeo los mazos Y cuando os digo Lo que me parece a este mazo Lo he testeado ¿Vale? Este mazo sí que juega Bastantes partidas con él Igual que con el mazo Azul blanco De que de ayer Y que os dije Que para llegar a Platino Está bien Pero que no os queréis A llegar a Mítico Con el mazo azul blanco De queo Con este Después de lo que he testeado Previamente Y este vídeo Me doy cuenta De que es un mazo Con el cual se puede llegar A Mítico perfectamente Rápido Fácil Divertido Mazo excelente ¿Vale? Así que recomendado Si queréis llegar a Mítico Yo creo que es un mazo Con el cual se puede Llegar a Mítico Sin problema Y bueno Ya vais calando Poquito a poco En el ranking Ya estamos en el 3 Queda un largo largo camino Pero bueno Deremos consiguiendo ¿Vale? Y os 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 pido Por favor Este domingo Por la tarde Que estéis todos a tope Quiero reventarlo Quiero batir el récord De espectadores Y quiero ser El caster en español Con más espectadores Durante este fin de semana En el Mítico Champions Si no lo hicimos la otra vez ¿Vale? Que 630 nadie Ni se acercó nadie A esa cifra Pues quiero Quiero superar Lo que voy a dar a 700 O 800 O lo que sean Así que por favor Este domingo Por la tarde No sé a qué hora Empieza exactamente 5 o 6 de la tarde Aproximadamente En cuanto lo sepa Pondré un anuncio ¿Vale? Os espero El domingo por la tarde En el Mítico Champions En directo Y a petarlo Vamos a romper Todos los récords Bueno, muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego